En el Consejo de Seguridad Municipal, la Policía Nacional entregó balance de la reducción de los delitos de impacto, pero los hurtos de automotores y el robo de ganado son los que se han incrementado. Departamento de Policía de Arauca, en Consejo de Seguridad, acá con el señor alcalde, hicimos una reunión en conjunto y analizamos la problemática que tiene Arauca Capital en toda su jurisdicción. Planteamos y analizamos que es importante hacerles saber a la comunidad y a todo el pueblo araucano los análisis de las cifras sexuales que tiene Arauca Capital en este momento. Arauca Capital tiene una reducción en números en los delitos de impacto. En este momento no nos favorece la parte de hurtos de automotores que se va perdiendo y la parte de abejeato que ha sido un problema mayúsculo que tenemos en este momento. Los otros delitos, el delito como tal se ha comportado con tendencia a la baja. Se hizo un análisis también de los dos últimos meses que también tuvo tendencia a la baja. El subcomandante del Departamento de Policía Arauca, Coronel Frey Pérez, manifestó que en las redes sociales están aumentando los robos y a la hora de la verdad no corresponde a la realidad. La parte de percepción y seguridad de la gente. En este momento la parte de percepción está mal. hay una afectación sobre todo por las redes sociales donde replican mensajes de hurto a personas en toda la ciudad. Anoche tuvimos una réplica casi de cuatro delitos de hurto a motocicletas donde verificamos si fueron dos nomás los que se realizaron. Sin embargo, las redes cumplen su función, desinforman y cumplen con su objetivo. ¿Qué es importante? Acciones concretas. Ahorita vamos a tener acciones concretas acá. Analizamos con fuerza pública lo que vamos a desarrollar. Vamos a realizar unos planes focalizados en lugares de ocurrencia del delito. Obras críticas, puntos críticos, que eso fue lo que estuvimos analizando en este momento. Y teniendo presentes los puntos de afectación acá en el departamento de policía, en Arauca Capital, los lugares más afectados. Vamos a hacer intervenciones focalizadas con toda la institucionalidad, con toda la parte de fuerza pública, con apoyo al señor alcalde en estos puntos. El alto oficial también manifestó que se realizan algunas estrategias con las sesionales de la policía especializada para dar con la captura de los delincuentes. También vamos a desarrollar, vamos a realizar una estrategia con nuestras especialidades de la Policía Nacional, CIPOL e Inteligencia. Vamos a sacar a nuestros policías de civil para estar en los puntos críticos que tenemos en las horas críticas, que es en horas de la tarde, en horas de la noche, que nos están afectando a nuestras mujeres. Vamos a estar afuera, vamos a estar pendientes. Las autoridades también le solicitaron a la comunidad del municipio de Arauca informar y denunciar a tiempo para dar con la captura de estos sujetos. La invitación a la gente es que nos ayuden con todas estas redes y con todos sus pedidos a grabarlos, a grabar los delincuentes, a mostrarnos a los delincuentes. Necesitamos conocerlos, pueden realizarlos con Fiscalía General de la Nación. Eso es lo que necesitamos, que nos graben todos estos delincuentes a través de las redes, de las casas, que los suban a las redes, que los boleteen, también como boletean a todo el mundo acá en Arauca Capital. Esas redes también tienen que funcionar para generar seguridad al pueblo huracano. Necesitamos la información. Eso es lo que necesitamos en este momento, señores. Eso es lo que necesitamos, la información. Nuestra Fiscalía General de la Nación está apoyando y nos está ayudando. Tenemos radicados ya abiertos, pero necesitamos toda la información. Nosotros vamos a intervenir puntos críticos con Infantarea Marina, con Ejército, generando estratégicas. Vamos a implementar el volante de los buscados, los más buscados por hurto, para que la gente nos denuncie y nos dé información. Y lo que decía el señor alcalde en este momento, necesitamos que nos ayuden a identificar estos sitios donde llevan todos estos elementos, hurtados, celulares, motocicletas, repuestos, que nos los indiquen, que nos digan para hacer allanamientos y ubicar todas estas personas. Las autoridades de Arauca realizaron un plan en conjunto en los sitios críticos del municipio capital para poder dar con los delincuentes que tienen azotada a la comunidad.